En un taller de formato de edición interactivo Y básicamente lo que se hacía era llegar con una idea de trabajar durante dos o tres semanas Dos semanas, trece días Con esa mucha idea hasta llegar a la exposición Y así Esta pieza se desarrolló en la ciudad de Sebastián Y tuvo su historia con varios parteis, varios compañeros, varios representantes Que apoyaron esta idea Es importante esto de interactivos porque es como un organigrama muy horizontal Entre las instituciones, los autores, colaboradores, flores Es como tan importante para la pieza Con fijarnos en un estudio, composición y organización No incluso en una idea de interacción Esta pieza es una interacción sonora interactiva Que tiene que ver con el barro, la tierra, la tierra, todas esas cosas Y la idea era hacer algo tangible Que era como el sentido por medio de la tierra Pero para mí la pieza era como el involucramiento del usuario con la pieza Porque pues, como que se tiene que ver con la pieza Y la idea era que dependiendo de las formas que adopte el usuario público Sonara diferente la pieza El sonido Todo esto sí podía haberse mostrado en una pequeña instalación Pero me gustaba más como la idea de un diálogo con el medio ambiente Porque creo que es importante esto de la tierra Y lo que se registró al final de la instalación como una especie de De la acción de lo que pasó con la pieza Es donde las ideas que vienen con el sonido Que era que puedes descubrir el espacio con el sonido Con las recuperaciones o el tipo de jugado Me dice mucho de la instalación Entonces la idea era poder descubrir la silla y el espacio Y pues eso va a tener una temporalidad Porque a la, en un lado, a mí se, a mí se puede ser Gracias